No puedo procesar nada todavía, sinceramente fue un partido durísimo, las semifinales se juegan, este fue un rival durísimo, sabíamos que iban a salir con todo, la verdad creció un montón, este país creció un montón, nada, no puedo más, creo que lo entregué todo, no puedo mantenerme de pie de los nervios, la emoción y el cansancio. Sí, la verdad que súper contenta y nada, felices, ¿qué te puedo decir? Felices porque se consiguió lo que veníamos a buscar que era estar en una final olímpica. No sé qué decirte, la verdad todavía como que, desde que terminó el partido yo no paro de llorar, no sabes comer de los ojos, no lo puedo creer, estoy feliz, o sea, realmente que es lo que soñé de muy chiquita y voy a decir, ya tenemos una medalla, es como, ¿qué? No, es tremendo, o sea, no tengo palabras. La verdad que estoy de una gratitud muy grande con toda la gente que se levantó muy temprano a alentarnos, toda la gente que nos tira una linda energía, tercera final olímpica consecutiva, ¿por qué tanto? Y creo que tiene que ver con el premio al trabajo, a un proyecto, a un método de trabajo que estamos convencidos y que, bueno, que te premia, que te premia. El tema es que no tiene que ver con el éxito ni tiene que ver con ganar una medalla, tiene que ver con quedarse tranquilo y apoyar la cabeza en la almohada la noche tarde de que fuimos...